Recibimos con mucho placer a una invitada que es permanente, pero que está de vacaciones. Bienvenida, Yadel Quisaldaña, quien es especialista en comunicación de la Casa de Cultura 20 de octubre. Muchas gracias, buenas tardes para ti el colectivo y bueno, toda la teleaudiencia. ¿Qué nos traes? Sí, mira, decirte que estamos inmersos en un nuevo festival que va a hacer apertura este 23, es decir, este sábado a partir de las 10 de la mañana vamos a estar abriendo el festival municipal del Talento de Barrio. Vamos a estar, bueno, pues haciendo varias actividades en diferentes consejos de la ciudad. Es un festival que se realiza por primera vez en nuestra ciudad, porque es de carácter municipal, como te había dicho, y pretendemos de cierta forma el rescate del movimiento artista aficionado, pero también aquellas personas que tengan interés o que les gusta las artes culinarias, pues bueno, también pueden participar en este festival. Este festival se estará presentando este 23 a las 10 de la mañana en el Consejo Francisco Vicente Aguilera, lo que está por lo que es las áreas del cementerio, como se le llamamos. Allí se va a estar presentando en calle Quinta esta primera edición. Y este mismo día 23 a las 10 de la mañana en el Consejo Jesús Menéndez, es decir, aquí lo que es lo frente de la panadería especial, la unidad 480, bueno, pues ahí también estaremos presentándonos este mismo día a las 10 de la mañana. El próximo día 29, a las 6 de la tarde, bueno, vamos a estar en esta oportunidad en el Consejo Popular Camilo Cienfuegos, esto será en la calle 7, entre Milanés y Guayamesa, allí estaremos, bueno, pues haciendo un casting, porque recordarles, es un casting para que todas aquellas personas que les gusten las diferentes manifestaciones artísticas, bueno, pues pueden presentarse, si les gusta la música, el baile, bueno, pues ya saben, allí estaremos haciendo el casting también, y el próximo día 31, bueno, pues estaremos en el Consejo Popular Sibonay. Esto será en el semi-internado, primero de enero, precisamente esto será a las 9 de la mañana. Esto es en Barrio Sur, es decir, el semi-internado primero de enero radica en Barrio Sur. Sí, pero bueno, esto se centra todo en un solo Consejo Popular, lo que es para nosotros, lo que es el Consejo de Cultura. Entonces esto será a las 8 de la noche, así que nada, allí les vamos a estar esperando. Y decirte también que para este fin de semana, bueno, pues tenemos previsto que se realice el sábado del libro, como es habitual, a partir de las 9 de la mañana, con el especialista Erwin Caro, donde vamos a estar, bueno, allí presentando, haciendo lanzamiento también de libros, y alguna que otra presentación del Movimiento Artista Aficionado. En la noche, bueno, pues estará realizando la noche de Vallamesa, como así se le conoce en nuestra ciudad, con el Movimiento Artista Aficionado, donde, bueno, esperamos hacer del gran agrado de todos una presentación de un gran espectáculo variado. Y para este domingo, invitarles a partir de las 8 de la noche, estaremos abriendo nuestra institución para realizar la discotemba. Vuelve la discotemba, quiero hacerle una alerta a todos, recordarles que hay COVID, así que por tanto, les recomiendo que lleven su nasobuco, su alcohol, su gel, no deje de protegerse. Así que le estamos haciendo la invitación, y nada, esperarlos en fin de semana. Bueno, muchísimas gracias Adelky, bienvenida una vez más a la revista, que es parte también del trabajo, y es la casa de toda la cultura, y de todos los invitados que tenemos siempre acá, en Frecuencia 12. Muchas gracias una vez más. A usted le invito a que se quede, porque le prometí al principio, que teníamos un invitado muy especial, sorpresa, ¿no?